hola qué tal amigos amigas trasciende en la política nacional que ha regresado a méxico ricardo anaya mejor conocido como ricky riquín canallín él se exilió durante tres años en eeuu ahora regresa como plurinominal con fuero veamos aquí esta información con una sonrisa nerviosa huyendo aún de la justicia se inscribe anaya como senador de manera plurinominal del pan con esa senaduría quiere automáticamente un fuero con el que ya no podrá ser juzgado ante la ley fueron tres los años que huyó de méxico luego de que emilio lozoya exdirector de pemex lo acusará de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética de peña nieto ahora sí que ya no hay escapatoria a los medios porque me da muchísimo gusto ver térica pero qué esperas cuando regresaste cuál es tu condición si hay alguna orden en tu contra o todo en orden muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el senado aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más ya te registraste me da mucho gusto verte ya me registré y ya me dieron mi credencial está todo listo te agradezco muchísimo qué gusto verte otra vez si me salgo de morena que haga algo en tu contra no para nada cuídate mucho hasta luego pues resulta que casi a escondidas ricardo anaya se registró en el senado llegó a la sede aproximadamente a las cuatro de la tarde día sábado sabemos que el poder judicial anda ocupado con su tema de la reforma andan en huelga por lo tanto este señor llegó de manera impune a méxico fue al senado se registró ya le dieron su credencial y pues resulta que se estacionó cerca de la oficina donde está el salón de sesiones donde se lleva a cabo la credencialización de los nuevos legisladores y también el señor pidió que no se informara de su presencia a los medios de comunicación ahí reunidos cubierto los trámites el señor salió en su camioneta que estaba muy cerca de el lugar donde se encontraba y es que ricardo anaya sabemos salió de méxico por una supuesta persecución política que se originó a partir de que emilio lozoya lo vinculara con sobornos que recibió de odebrecht en su momento para la aprobación de la reforma energética el último día que ricardo anaya estuvo en méxico según un vídeo publicado en sus redes sociales fue el 21 de agosto de 2021 él en ese momento anunció que iba a eeuu para protegerse según de el gobierno de la cuarta transformación a quienes me apoyan les pido su comprensión voy a tener que estar fuera una temporada espero que sea muy breve no es lo que me hubiera gustado en lo personal y sobre todo en lo familiar es una decisión bien dura pero a ese nivel se está degradando la política en méxico y por ahora no hay de otra porque si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años así anunció su salida de méxico denunciando persecución política y cuidando sus derechos políticos sin embargo hay evidencia clara en vídeos de cómo ricardo anaya en ese momento con la bancada de diputados del pan aprobó la reforma energética aquí les muestro algunos vídeos para los que no están informados como en su momento ricardo anaya fue cómplice de esta reforma incluso tuvo el descaro de decir que en su momento el gas la gasolina serían más baratos han pasado los años y vemos que no sucedió eso que al contrario la reforma energética trataba de beneficiar a unos cuantos a través de la privatización arroyo voy a ir así ricardo anaya a favor señor presidente se metieron 354 en pro 134 en contra cero abstenciones aprobado en lo general por mayoría calífica en mayoría calificada el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia energética así el 11 de diciembre de 2013 ricardo anaya siendo presidente en la cámara de diputados anunció con mayoría calificada que por cierto hoy se quejan porque morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en ese momento estos señores a través de los trucos electorales que se les permitían tenían la mayoría calificada modificaron la constitución para aprobar la reforma energética pues hoy sabemos cómo nos fue también les muestro parte del fragmento donde incluso estuvo peña nieto y ricardo anaya anunciaba que la reforma energética sería benéfica para todos hoy sabemos que no es así que fueron mentiras que manipularon que usaron a los medios de comunicación también para hacer creer que la reforma energética sería en beneficio de todos y sabemos sin embargo que no fue así sólo benefició a unos cuantos la gasolina nunca bajó el gas nunca bajó sabemos que este señor entonces mintió 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 y hoy regresa a méxico con fuero para nuevamente seguir saqueando al país el reto ahora es hacer realidad la reforma y la historia sólo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva crecimiento económico generación de empleos soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles empezando por el precio de la luz habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos señor presidente señoras y señores hemos demostrado que el congreso de la unión reúne adversarios políticos sí pero para que emanen acuerdos que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer ni la subordinación de antes de ayer entendimiento que es como hoy colaboración en lo correcto así anunciaba ricardo anaya su colaboración con peña nieto para aprobar la reforma energética sin embargo después se supo a través de emilio lozoya que en realidad recibió cañonazos cañonazos de billetes millones millones recibió para sobornar a él y a su bancada así fue como lograron la mayoría calificada pues amigos amigas en la información trasciende que ricardo anaya regrese si bien es cierto fue candidato en 2018 tuvo grandes simpatías también un gran número de votos que no le fueron suficientes claro sin embargo pues ahí hay personas que le siguen y hoy regresa al senado con la pluri que le regala el pan así como otros personajes que van a llegar a ser plurinominales sin haber pedido un solo voto ni dar la cara a la ciudadanía